¿Por qué me gusta cantar? Y si ahora mismo estoy cantando, ay porque no vale la pena Ay de que yo me esté acordando de ese cunar de tu cara Ay que tanto me ha hecho daño Si fue bonito ese beso Si fue bonita esa noche O es que acaso no te acuerdas Ay de cuando yo te cantaba y me llevé mi amor Y solitario hoy me he visto y entablado conversación sobre el amor Conmigo mismo le he preguntado a mis ojos Ay que razón deben tener para friarse en el otro Y me asonre yo la boca Y cuando al pensamiento mío se ha recreado en la figura de esta bella mariposa Ay sueño ¿Por qué me haces tu esto? ¿Por qué la traes tan cerquita? Y hasta siento que la beso porque vea que mis manos acaricien su cabello Si el despertar tu enemigo siempre aparece en silencio Ay mi novia hasta loca Ay mi novia hasta loca Ay pero que guapa se pone cuando le como la boca Cuando te vi entre los pinos Lo que sentí no te lo digo Morena mía que te desboca Que por un beso tú te vuelves loca Yo soy ese que te enamora Del que sonríe y te sonroa Que cuando hablo tú eres mi moza Y cuando canto te me vuelves loca Te quiero y tú no quieres que te quiera ¿Cómo voy a ser feliz? Si tú a mí no me camelas Si tú a mí no me camelas Ay tú eres como mi flor Que cuando la riego se me pone mi mozita Y se le suben los colores Ay tú eres como mi flor Que cuando la riego se me pone mi mozita Y se le suben los colores Yo soy ese que teema Que cuando te españa Que cuando te vive Como tú eres como mi flor Es como mi flor